Llegan las heladas de temporada, así lo informó el Ministerio de la Producción y Ambiente, hay probabilidad de heladas para el fin de semana, siendo el domingo 12 y el lunes 13 de junio los días más severos en la mayoría del territorio provincial. Recomiendan a productores tomar recaudos. Denuncian que 1.200 personas se vacunaron de manera irregular contra el COVID-19. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó cinco denuncias por hechos sucedidos en siete establecimientos de salud durante las primeras semanas de inoculación contra el coronavirus. Firma de convenio de bomberos voluntarios Formosa con sus pares de Paraguay. El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Formosa, Gustavo Flores, informó la reciente firma de un convenio de cooperación entre esa institución y el Consejo Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay. Diversas actividades para conmemorar el Día Nacional de la Seguridad Vial. El próximo viernes en el previo del Paseo Farroviario se llevarán a cabo diversas actividades organizadas por la Dirección de Tránsito de la Ciudad para conmemorar el Día Nacional de la Seguridad Vial. Más información en Agencia de Noticias Formosa. Todos los días, todo el día, 23 Noticias, el noticiero más viral de la región. www.canal23formosa.com.ar